Entre copas Mis amigos que te tengo que olvidar Que te tengo que olvidar Y tengo que hacerme cuenta De que no me quieres ya Que tengo que hacerme cuenta De que no me quieres ya Cuando se cierre mi puerta Ya sola me quedo con mi soledad Mil veces me digo Lo que dicen mis amigos Y no me sirve de dar Entre versos que recordando escribo Se me rompe el corazón Se me rompe el corazón Entre versos que recordando escribo Se me rompe el corazón Entre versos que recordando escribo Se me rompe el corazón Se me rompe el corazón Hoy se alimenta poder Con las llamas de otro amor Hoy se alimenta poder Con las llamas de otro amor Cuando se cierra mi puerta Ya sola me quedo con mi soledad Mil veces me digo Lo que dicen mis amigos Y no me sirve de dar Entre horas pasar tiempo en el reloj Pero tú no volverás Pero tú no volverás Entre horas pasar tiempo en el reloj Pero tú no volverás Entre horas pasar tiempo en el reloj Pero tú no volverás Pero tú no volverás Cuando se cierra mi puerta Ya sola me quedo con mi soledad Mil veces me digo Lo que dicen mis amigos Y no me sirve de dar Entre rosas se dibuja el camino Que deseo para ti Que deseo para ti Entre rosas se dibuja el camino Que deseo para ti Entre rosas se dibuja el camino Que deseo para ti Que deseo para ti Que no sueñe con los besos Que en otro tiempo te di Que no sueñe con los besos Que en otro tiempo te di Cuando se cierra mi puerta Ya sola me quedo con mi soledad Mil veces me digo Lo que dicen mis amigos Y no me sirve de nada No me sirve de nada